Ok, ok, video número 219 del curso de FASE API, avanzamos a la sección return a response directly, básicamente consiste en retornar una respuesta directamente, a ver entonces nos concentramos en entender este tema, cuando creamos una operación de ruta en FASE API, podemos generalmente retornar cualquier tipo de datos, sea un diccionario, una lista, un modelo Pydantic, un modelo de la base de datos, etc. Lo que nosotros necesitemos retornar, ok, por defecto FASE API, automáticamente convierte ese valor de retorno a JSON, utilizando internamente JSONable Encoder, como se explica en esta sección, ahí está el enlace, luego detrás de cámaras, podría poner un dato compatible con JSON, uno de los datos compatibles es diccionario, como también los enteros, los números en general, number, las cadenas de caracteres y los arreglos, dentro de un JSON response, que podría ser usado para ser enviado como respuesta al cliente, podemos entender, observar a partir de lo anterior, que la misma librería se encarga de hacer operaciones de conversión automáticamente, por otra parte, podemos retornar un JSON response de forma directa, desde las operaciones de ruta, y podría ser útil, por ejemplo, retornar encabezados personalizados o cookies, que vayan como respuesta al cliente, sea una aplicación de escritorio, móvil, una aplicación web, cualquier cosa, bien, ahora, retorno de un response, de hecho, podemos retornar cualquier response o cualquiera de sus subclases, un tip, JSON response por sí mismo es una subclase de response, lo que aprendimos en el video anterior, verdad, y cuando retornamos un response, fase API, lo pasa directamente, perdón, se, la grabación estaba detenida, mencioné en el, en este párrafo que, a razón de que, fase API no tiene ninguna forma de, entonces no, do any chance to a response, podemos asegurarnos de que su contenido esté listo para lo que se está retornando, entendamos esto mejor, a ver, dice, por ejemplo, podemos poner un modelo PyDantic en un JSON response, sin realizar ninguna conversión a un diccionario, con todos los tipos de datos, como DateTime, UID, etc., que se conviertan a tipos compatibles con JSON, ok, para esos casos, ok, para esos casos podemos usar JSON Envolent Coder para convertir los datos antes de ser pasados al response, aquí tenemos un caso de ejemplo, vale, entonces, a ver, creemos, esta ya es otra sección, de 0603, return response directly, creamos un archivo, Python, que represente este módulo, otro archivo, que se llama, x01, 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 return JSON, response.py, hay que importar algo, sí, el DateTime, from DateTime, import DateTime, vale, DateTime, que quede completa ahí la palabra, desde Typing importamos Union, desde FastAPI, importamos FastAPI, vale, desde Encoder, desde Encoder, JSON response, API.encoder, y finalmente, desde PyDantic, importamos BaseModel, únicamente esa clase, creamos un modelo que se llame Item, con el título, el Timestamp, de tipo DateTime, es de tipo STR, description, aquí vamos a escribir Union, Union, aquí, ya mira, dice que está bien, Union, STR, None, dejamos así, creamos la aplicación, la operación de ruta, de tipo Put, Items, buscamos un Item ID, y creamos una función que permita actualizar un Item, pasamos el Item, y el Item, en sí, que es de tipo Item, se crea, aquí nos falta cerrar este paréntesis, bueno, el Item, se convierte a JSON, invocando JSONable Encoder, y la respuesta va a ser un objeto de JSON response, este es el Content, que es lo que se ha logrado convertir, cancelamos esta ejecución, pasamos a la carpeta, a ver, se ve, 0, 3, estamos en la carpeta actual, donde está este archivo, cerramos aquí, acá también, vale, un commit, que diga, retorno de un objeto JSON response, JSON response, ok, entonces, ubicor, EX, 01, APP, reload, bien, entramos aquí, a la documentación, perfecto, entonces, que nos piden, especificar un ID, digamos, carro, title, Kia, Sportage, dejamos ese timestamp, puede ser, y una descripción, Kia, Sportage, 2017, ejecutamos, y lo que retorna, es, la conversión, de este modelo, de este modelo, Pydantic, a JSON, al formato JSON, entonces, tenemos control, sobre el tipo de respuesta, que podemos retornar, en una operación de ruta, es una ventaja, gigante, ok, entonces, podemos dejar hasta aquí, bueno, que más encontramos, aquí en la documentación, si, continuaremos, en el siguiente, video, video, ¡Gracias!